Piénsalo, cuando te digan, alguien piénsalo, nadie que diga que esas cosas lo harán, arrancarte de mi mente y ocuparte de mi mamá, cuando te digan, a nosotros piénsalo, cuando te ofrezcan, nadie que digan, a nosotros piénsalo, nadie que digan, a nosotros piénsalo, cuando te ofrezcan, a nosotros piénsalo, nadie que digansalo, nadie que digansalo, cuando te ofrezcan, nadie que digan, a nosotros piénsalo, nadie que digan, a nosotros piénsalo, llorarás, porque siempre romperé tus pensamientos, ni el viento ni la lluvia, cuando te ofrezcan, a nosotros piénsalo, cuando te digan, a nosotros piénsalo, cuando te digan, nadie que digan, a nosotros piénsalo, cuando te ofrezcan, a nosotros piénsalo, cuando te ofrezcan, a nosotros piénsalo, cuando te ofrezcan, a nosotros piénsalo, llorarás, porque siempre romperé tus pensamientos, si el tiempo ni la lluvia, el tiempo ni la lluvia, el tiempo ni la lluvia, el sol por la flor, lo que tú y yo he conseguido, marcado en tu alma que harás. Música Música Pero nunca encontrarás, y el día de hoy no lo hice yo, no llorará. Porque siempre rondaré tus pensamientos, y el tiempo que le llueve el viento al sol con la frota, lo que tú y yo hemos recibido, cargando en tu alma, aunque en el mar. Y el día de hoy no lo hice yo, no llorará. ¡No llorará, no llorará! ¡No llorará! ¡No llorará! ¡No llorará! ¡No llorará! ¡No llorará! ¡No llorará!